Juego a los equipos NBA en un minuto. Hoy, Paul George. Llegó a la NBA sin mucho nombre y haciéndose amigo de la estrella del equipo. ¡Pelota! Le confiaré a la vida. Somos compatibles y vamos a ganar juntos el anillo de la NBA. Sin embargo, la realidad era que Paul George quería ser la estrella del equipo y así acabó lesionando a Granger. En la liga lo hemos visto hacer grandes cosas, como el récord de puntos contra Toronto. Eso sí, negativo. También le hemos visto dar grandes pases. Bueno, eso no. Más bien chupar, 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 chupar y volver a chupar. ¡Pásala, cabrón! Dicen las leyendas que todavía está esperando a que le cojan el vaso en las olimpiadas. En lo personal es anti-animalista. Que se lo digan a Birman. Y le gusta que a otros hombres le soplen la oreja. No me pregunten, yo no soy el raro. Pero su mayor secreto es su masoquismo. Le gusta tirarse al suelo, que le golpeen la cabeza, que le peguen puñetazos y sobre todo... ¡ROMPERSE LAS PIERNAS! No siento mis piernas. Están bien. Pues también, Square. Ya siempre será un cojo. Un cojo. ¿O no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!